Miren, miren, están justo ahí, están justo ahí, están justo ahí Venga, venga No, 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 no A ver, tengo rabita en el radio Ya que es por el lufa, entréngalos, entréngalos, entréngalos A ver, y... Lufa, lo creyendo A ver, aquí abajo, sí, esto y uno Cuidado, eliminen los, eliminen los Me creyendo la roca 24, 60 Tiro rayo, tiro rayo, tiro rayo Arbusto, 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 bien, no, arbusto Sí, 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 ya, ya es de la roca Elimiendo Buena, buena, buena A ver, bien, la roca